el día de hoy hace mucho calor estamos como ahora sí como a 26 grados y entonces antes de que se nuble más o que estén los días de lluvia decidí venir al palacio el día de hoy no voy a usar hanbok porque al rato tengo clase en la noche y bueno aquí ya me lo conocí así que el recorrido va a ser ligeramente rápido porque además hay muchísima gente pero muchísisísísima y luego por acá mucha gente entonces voy a dar como un recorrido rápido y pues ya eso voy a disfrutar del calorcito porque a mí sí me equivoco vamos a asombrados wow fantastic hay muchos niños voy a huir porque porque no soy fan nada cero y menos en salidas escolares pero bueno veamos ¿hacia dónde vamos? pues quise pasar al jardín que tienen bueno o sea está abierto pero ahorita está en mantenimiento así que yo creo que vendré después por suerte la entrada no es cara como en los otros palacios y yo creo que ya casi vamos a terminar el recorrido porque la verdad muchas partes están siendo remodeladas vamos vamos a ir ahorita a una de las villas con casas tradicionales ahí sí puedo decir está aquí a la vuelta nada más salgo bueno voy al alpañito salgo y este y ya aquí se ve bonito como hace mucho calor me vine de tener un ratito a sentarme aquí a tomarme un café porque la verdad salí sin desayunar nada nada entonces para que no me quede sin energía ya estoy por la villa de las casas tradicionales nada más que no sé si puedo salir por acá arriba creo que no tengo que salir por allá abajo entonces tal vez me tarda un poquito pero ahorita les voy a enseñar qué bonita vista bueno ya encontré cómo subir nada más que es este no es una residencial así que no hay que hacer mucho miedo no hay que hacer mucho miedo bueno ya está bueno ya está bueno ya está yo estoy en la vuelta Aquí hay puros jalones Aquí hay mucha gente porque también ya me tengo que apurar porque tengo clase ya me queda una hora para regresar a mi cuarto descansar tantito y ya después de irme a a dormir fue un buen día para salir sí, porque hace mucho calor bueno, hace solecito, ya me gusta solecito pero creo que todos tuvieron la misma idea que yo pero bueno, ya vamos de bajada ¿por qué? ¿por qué? porque ya está pues es bonito sería como un koyokan más o menos creo me imagino pero pues vamos a seguir caminando antes de que me pierda y ya para regresarme hay heladitos y cositas vamos a entrar a ver hay café miren qué bonito gracias 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 Gracias.